¿Si? ¿Arriba? He tenido que excavarlo ademas ¿Si? Sigue, sigue, sigue Solo, solo ¿Triple fake? Toma que millada tu Que mierda He hecho fake a 3 personas tu No voy a hacerlo bro Nene Kiko Yo voy a por bus, yo voy a por bus A ver voy a hacer algo épico eh Venga Ah si arriba Si, esta ahí lo bumpeo Bumpea el blazer, bumpea el blazer Vamos, vamos Si, si Bumpea el bueno, vamos a ir Vamos hijo puta Somos los mejores Mejores somos nosotros Porque no chupa la pollita Chavales, antes de que empecemos con el video Quería preguntaros ¿Queréis marcar golazos como estos Y poder guardarlos con facilidad? Créedme, que si lo hubiera grabado desde la replay No hubiera quedado ni la mitad de bien Pues chicos, el video de hoy Está sponsorizado por Outlate Si no lo has descargado aún ¿A qué coño os estáis esperando? Vamos Outlate es una aplicación totalmente gratuita Que graba los hibos de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo Que hayas marcado y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego Créeme, la lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación Es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba Tus goles, los goles de tus rivales Tus salvadas, las asistencias Como veis en pantalla, cualquier cosa Después de cada partida organiza todo de tal manera Que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso, sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación Donde puedes recortar tus highlights, combinar varios de tus highlights Ajustarlos, crear un montaje en un momento Cualquier tipo de cosa Y no solo eso, sino también si quieres compartirlo Puedes compartirlo todo en tus redes sociales En solo un par de clics Así que chicos, descargaros la aplicación Outlate Totalmente gratuita Tenéis enlace en la descripción Y así no perderás Ni grabar ni un solo highlight nunca más Y ahora, disfrutad del vídeo Chicos, nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal Un nuevo vídeo con Nene Y como viste en el título Creo que es un vídeo muy, 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 muy guay Que es dos pro players En este caso Nene y yo Contra seis champions Al principio la idea era también hacerlo Contra seis diamantes Pero nos resultó demasiado fácil Y por ello, pues la intro Pues le prefiero hacer una de nueva Y no colgar el vídeo Mientras veis pues aquí a Nene Disfrutando de su streaming y de su extensible También pediros pues si podéis apoyar muchísimo este vídeo Porque si queréis participar en estos vídeos Ya que hemos jugado contra suscriptores En este caso pues Nene estaba en streaming Y cogimos suscriptores de Nene Si queréis participar en próximos vídeos de este estilo Pues apoyadlo con un buen like Y un buen me gusta y comentad Y segundo pues como habéis visto Es un vídeo patrocinado Es de mis primeras promociones con alguna marca Y al fin y al cabo pues esto me ayuda A poder seguir dedicándome al 100% A la creación de contenido Y cuanto más apoyo tenga este vídeo Pues muchísimo mejor de cara Que las marcas querrán trabajar conmigo Así que ahora sí que sí Disfrutad del vídeo Pues bueno, venimos de ganar Un B3 a 6 diamantes Nene, ¿tú crees que ganamos a 6 champions? Aunque bueno aquí hay más No No, bueno pues a ver Así empezamos muy mal Pero bueno, métete el naranja Anda Eso es que es un ritual para ganar Se me dio Nene Vale bro, te la dejo eh ¡Pum! ¡Pum! Empezamos primero Venga, primero Pa dentro Que fácil Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, me he pasado Oye, te has pasado Tengo 12 EBU Oye, ese ése es champion Ese es seguro que es champion Ese es un champion, ese cabrón Ese seguro que es champion Nene, nene, nene Nene, nene, nene ¿Se gió que son champions? Qué hueá mejor que tú Soy champ, chavales Oye, nene, pero jicomino tan fegasamente, Diego, eh Hay que jugar focus Hay que jugar focus Es verdad, bro, ¿para qué hacerlo focus, bro? Se hace aburrido, bro O sea, uy, uy, no, 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 voy focus, ¿eh? ¿Y tus hijos de puta? Oye, oye Oye, 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 oye Eso se va a complicar hasta que Oye, oye Oye, que me quedo sin video Oye, puedo hacer pinch, puedo hacer pinch Ostias, el gol Mato, mato Mi pene Vale, nene, hay que dar calls, eh 100% Vale, vale Vale, tuya Yo estoy detrás, tío, estoy backbone Le he bumpeado Nene, hemos perdido, hemos perdido Se la quitan, se la quitan Vamo Oye, eso es más rápido que yo, bro Esa es buena, eh, esa la ganas Es más B2 A ver, la verdad, intenté hacer double tap Into the fucking barbell Me voy para atrás, que tengo 0 Me la va a dar, me la va Oye, oye, este Me ha asustado, eh, me ha asustado Mira esto, a ver si pillan esta La ha pillado, que la ha pillado Que la ha pillado La ha pillado, bro Este, este no es champion, eh Eriks, Eriks Ay, hijos de puta No, le ha tirado al garguero No, estoy, no seas de suerte, vienen todos por mi Ahí estoy, estoy, estoy Oye, estos Así juegan los champs actuales o que Oye, oye, oye Corre, corre Tranquilo, bro Tranquilo, tranquilo, todo mundo Madre Oye, oye, que pueda bien Yo no llego más, eh Tranquilo, estoy bien, estoy bien Estoy atrás, tío Vale, mira, le doy de una Ahm Este, bueno Tranqui, eh Me cagao Me cagao, me cagao, me cagao Oye, oye Agarro este bus No, este No, no, este Eric de mierda es bueno, eh Pero si era Ale Si era Ale No, es que es Hernández Vamos a perder, vamos a perder Tranquilo, bro, lo estamos haciendo interesante, bro Soy champ, chavales Venga, venga, mira, mira Eh, te sigo, bro Buen tiro Bien, bien, bien A ver, mira, tu tranquilo, bro Tu video no se arruina, bro Bueno, por ahora Aunque pierda, no suba igual Me da pena Vamos ahí A ver, vamos a grabar otro, vamos a decir No hemos perdido, bro Vale, bro, a ver, buena suerte Es que me ha venido a fumatado en el kick Oye, oye, oye No me lo creo Oye Me ha matado, mira, no Es un mejor flick que Torres ese tipo, eh Vamos a perder, tú Venga, open No Vamos a perder Vamos a perder Oye, que mierda Esos tipos están muy overpowered, bro No tengo boost, eh Ya no tengo más boost, bro Tengo sub boost, eh Me cago en la puta, que malo soy, bro No la mete, no la mete Oh Vale, vale, estamos bien, estamos bien Me han pillado boost Estamos muy bien Vale, estamos bien 50 segundos, no había visto la comida Tranquilo, bro, no se pierde, confía Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú, nene Ay Menos mal que es mejor de 3 Te ponen nice shot, eh Oye, 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 oye Tento, bro Es el gol, eh Oye Como decíamos Primer partido de la troleada A propósito Oh my god Pero si fue gol, eh Lindo si joda ha sido, eh Oye, el que viene a matar Oye, te gana un kick off un champion, bro Te gana un kick off un champion, bro No, no, no No me lo creo No me lo creo Te gana un kick off un champion, nene No me lo puedo creer Bro, bro, estoy, estoy dejándoles Mira, es táctica Se van a confiar, bro Respeto, ¿no? No, respeto ya no hay ante nosotros, eh No, respeto ya no hay ante nosotros, eh No, respeto ya no hay ante nosotros, eh No, es que tampoco hay respeto de parte de ellos, eh O sea, ¿de qué me van? ¿De qué me van estos hijos de puta? Ay, Dios mío, qué duro estás siendo, tú Hay muchos coches, eh Tranquilo, bro Tranquilo Yo he ganado esto, wey Yo he ganado esto, este Venga, va Voy a ir a ganarlo, eh Sí, sí, tú ganarlo Mira La clave aquí Esperamos todos sus toques de mierda ¿Ok? En cuanto menos piense yo voy a tener un open ¿Vale? Vamos a intentar shishear un poquito a veces Vale, le doy de uno Tengo cuatro de boost atrás tuyo No hay ni un boost Oh, estoy full Oh, nene Esa, bien Venga, de buena, de buena, pa Me gusta Let's go, bro Hay que jugar así Hay que jugar así Sí, aquí no podemos gustarnos, eh Claro, claro Hay que jugar focus y con comms Porque si no... Sí, sí, sí Oye, derecha Se me han tirado, aunque hay muchos coches, nene Acuérdate Oh, tapó No le da, no le da No, mami Es que la gas ha pegado Cuidado, eh Vale, creo que no la mete Creo que no la mete Creo que no la mete Oye, me han bompeado Eh, la mando al otro lado No tengo mucho boost La metes, eh Cago de la puta Voy a intentar pegar el micro Estoy detrás de ti Llego Me ha venido a matar el otro, tú A ver, tengo cero en backboard Voy a ponerme acá Yo he pegado uno Tengo bien Sigo cero Voy a intentar shishear, eh Sí, shishear, shishear Dale, dale Sí, shishear, shishear Sí, shishear Esa es ¡Qué buena! No, nene carring, eh ¡Vamos! Te lo he dicho, steak Te lo he dicho Se puede, se puede Hay que jugar tryhard, pero se puede Sí, sí, sí Voy a pegar el boost Estoy detrás Estoy mido o lo que sea Igual yo espero Sí, sí Eso lo he metido en propia Nice Creo A ver, aquí es más de solo play, la verdad No, no, aquí hay que ir solo 2, 100% Sí, sí Sí Me ha metido un lagazo Pero en el cerebro, además No tengo boost, eh Cuidado Estoy detrás Cuidado Está ahí En ti Nada, todo bien, todo bien Me voy a quedar atrás Me voy a quedar atrás Sí, arriba He tenido que excavar la demo ¿Sí? Sigue, sigue, sigue Solo, solo ¿Triple fake? Toma, que mullada, tú ¿Qué mierda? He hecho fake a 3 personas, tú He hecho fake a 3 personas, tú Es un buen cerebro Mira Toma, hasta 2, 2, 3, tú Que folladona Es un triple fake cardo, pa Vamos ahí Se nos fueron Bien, bien, bien Sí, hombre Me paro Sí, gol de 0 Tengo 0 de boost, eh Sí, sí Tengo 0 Intenta Hostia, estás matado Nos meten Ayuda Espera No hay boost en ningún Ah, sí, sí hay boost Bueno Vamos a hacer la partida, chavales Voy Tres hard, nene Tres hard Cierto, cierto Cuidado, eh He hecho más creep Tranquilo, bro No pasa nada Oh my god Me quiero morir Tranquilo, bro No pasa nada, bro Oh my god ¿Eras peig de salvada? Sí, stake Sí 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 Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamo Tomas Soy un po*** tanque, bro Jo IRES, me voy a esperar ve Estoy en medio derecha lo que quieres hacer ¿Ahí? ¿Te sirve? Sí ¡Qué play! ¡Qué play! ¡Qué play! ¡Qué play! ¡Qué fácil! Perdón, 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 perdón Perdón, perdón No van a ganar ahora, nene, el karma Y se van a poner furiosos Me tiro, me da igual, eh ¡Nene, nene, he destruido! ¡No, sigo, sigo! ¡Llega, sigo, sigo, sigo! ¡Que no te mate, nene! ¡No! ¡He destruido! ¡Qué dios! No creo, no ¡Qué hijos de puta, loco! O sea, sí sabía que me iba a bombear, pero ¿cómo me alcanzó a dar? ¡Hostia, te ha enganchado y de enganchado, güey! ¡Pero me ha enganchado, güey! Da igual contra quien sea siempre termino de explotado, güey ¡Qué mierda, da! ¡Me ha bombeado, nene! ¡Me ha bombeado, nene! ¡Me ha bombeado! ¡No, no, güey! ¡No, no, no, no! ¡Fuck! ¡Ay, bro! No lo creo Vale, los 50s son lo peor, ¿eh? No hay que ir 50s Sí, a ver, es que me han hecho 50 entre dos también ¿Bien? Sí ¡Métela, métela, nene! ¡No! ¡No, no lo creo! ¡Corre, corre, nene, corre! ¡No, vaya mierda, vaya mierda! ¡Oh, te va a pasar, nene! No, es que lo peor ¡No, no, 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 no lo creo, nene! ¡Loco! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder, Sting! ¡No me lo creo! ¡A ver, te jodes, te jodes un minuto! ¡Todo, jodes, un minuto! Tranquilo ¡No se la ha comido! ¡Está piquin! ¡Está piquin! ¡Está piquin! ¡Está piquin, de verdad, eh! ¡Medio, medio! ¡Medio, medio! ¡Toma, toma! ¡Métela, nene! ¡Venga! ¡Vadie, vadie, vadie, vadie! ¡Vadie, vadie, vadie! ¡Vadie, vadie, vadie! ¡De verdad, no podemos perder esto! ¿Cómo han traído eso también, te digo, tío? Le he dado el lugar al justo, lugar, lugar al justo, eh? ¡Vadie, nene, Kiko! ¡Vadie, yo voy a por vos, yo voy a por vos! ¡A ver, voy a hacer algo épico, eh! ¡Venga! ¡Ah, sí, arriba! ¡Sí, está ahí, lo bompeo! ¡Bompea el blazer, bompea el blazer! ¡Vamos! ¡Sí, sí, me maté! ¡Bompea el bueno, vamos a ir! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Somos los mejores! ¡Mejores somos nosotros! ¡Porque no chupas la pollita! ¡Hijo de mierda! ¡Voy, bro! ¡Yay, papá! Voy a por vos. Estoy haciendo el tiempo, eh. ¡Hostia, la gaso me ha metido! Entro yo. Estoy muy lobo ahora. Voy a por vos. Tranqui, bro. ¡BRO! 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 ¡Nos acaban de piquear unos champions! ¡BRO! ¡BRO! ¡Nos acaba de piquear! ¡BRO! 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 ¡Oh, my God! ¡BRO! ¡Doblo nada, bro! ¿Cómo que doblo nada? ¡Que me dura el vídeo cuatro años, tú! ¡Tú, tú, tú dale listo, bro! ¡Tú, tú, 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 dale listo, bro! ¡Mejor de cinco! ¡Sí, era mejor de cinco, bro! ¡Mejor de cinco! O sea, que ganar los dos siguientes. Tenemos que ganar dos seguidas, ¿no? ¡Venga, va! ¡Venga, y ahora sí este! ¡Tú sigue, tú sigue, tú sigue! ¡Está chuseando, bro! ¡Tú sigue, tú sigue! ¡Tú sigue, tú sigue! ¡Madre mía! ¡No me paran de asesinar! ¡Venga, tú pilla esa, tú! ¡A ver si llegas! ¡No me valgan eso, puto champs! ¡Eso tiro no se lo sabe! ¡Bueno, hace nada así! ¡Sí, sí, sí! Antes sí que me has leído, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¿Lo bloqueo? ¡Coma! ¡Venga! ¡Espavelados! ¡Venga, a ver, tontos! ¡A ver qué haces, ¿no? Acabas de ganar el kickoff de hacer fuego, en verdad, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡A ver, es que el blazer es el que sí sabe hacer el kickoff! ¡Voy yo, voy yo! ¡Venga, fake! ¡Me cío! ¡Vamos ahí, golazo! ¡Soy muy malo, nene! ¡Soy muy bueno, nene! ¡Soy muy bueno, soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Te has cagado, eh! ¡Yo que flipa, tú! ¡Me estás aquí para afuera, tú! ¡Míralo! ¡Guau, le he dado regular, eh! ¡Godato, bro! ¡Faceman! ¡Normalito, bro! ¡Tío, tío! ¿Y tú, qué? ¿Estás bien, bro? ¿Quieres vendas? ¡Me ocupo, por favor! ¡No pillo ni un nitro, eh! ¡Me los roban todos! ¡Tranquilo, bro! ¡Tapo! ¡Bru! ¡Buena suerte, bro! ¡Me tengo que... ¡Me meto en propio, tío! ¡Es que no he llegado! ¡Qué malo soy, tío! ¡Me he cagado! ¡Pensaba que iba a hacer el doble, tío! ¡Bueno, va a hacer! ¡Hacía el doble, creo! ¡Sí, a ver! La verdad es que sí ¿Y si metemos otro, cómo lo ves? ¡Double, mira! ¡Vuelas! ¡Para adentro! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Necesita prendas! ¡Pero, bro, que me piquea! ¡Necesito un vendaduro! ¡Pero, pero como no he venado, me ha empujado! ¡No, a ver! ¡No sé por qué confié que se hacía un double! Pero la verdad es que no sé qué ha pasado ¡Ah, que me ha empujado! ¡Me ha metido un tortón! Cuidado, bro No, creo que no, ¿eh? Sí, estamos bien No sé qué ha pasado, pero estamos bien Me van a intervumpir entre 7 Letra, duro No, ya hemos ganado, ya hemos ganado Al quinto partido We're going to game 5 Venga, facilito We're going to game 5 Kick off duro, ¿eh? ¿Quién va? ¿Tú o yo? Está saliendo la primera el video este ¡Holy shit, bro! Voy a, bro Vamos a hacer solo Voy a subir solo el de champs, creo yo, ¿eh? El veo 5 ¿Cómo lo ves? Puede ser, pa Oye, pero ¿tú escuchas? He dicho voy yo, Nene Escuchas, siento de comms Pero yo también le he dicho voy yo La espeta, hijo de puta Siento de fucking comms Siento de fucking comms Bueno, pues me lanzo, me la suda Tengo el bicho afeitado Y pelón como cayu, bro ¡Por la cara! Entrate, Nene, por favor Que hay que ganar No me digas cómo tienes el bicho pelado No me partiría, bro Sí, golazo Va a llegar él, ¿no? ¿Se la come? Comete, ve Comete, ve Cometela Ahora te viene Alejandro Fernández ¿Sigue? ¿Estoy medio? No tengo más, ¿eh? No tengo más Voy yo, voy yo ¿Lavo? No me dio el flip Hostias, que se me ha comido ¿Arriba? ¿Otra? ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! A la primera partida que juego contra ellos La primera partida, bro La primera, no hemos perdido ni una, eh Cuidado, eh Estoy bajando ¿Otra? Sí, sí, puedo ir Otra, bro Ayuda No Bro Oh, fuck Es que ha hecho un doble que no me esperaba, ¿verdad? Raro ¿Qué es eso? Bro, what the fuck En ese Ale, Ale Hernández también tiró muy bien, eh La verdad es que Alejandro nos está follando, eh No le da Joder, me roban el boost Voy yo, voy yo Bueno Y me empujan Quiero jugar Tranquilo, bro, es gol Vaya parada, pero Alejandro, ¿quién eres? ¿Eres Zen? No tengo boost aún Yo creo, eh Tranqui, estoy detrás, estoy detrás Vale, me da tiempo ir a por boost Voy a por boost Aguanta un poquito Voy, voy Sí, sí, tranquilo ¿Darle otra? ¿Vía? ¿Acabas de ver el tiro que ha metido? ¿Acabas de ver el tiro que ha metido? ¿Acabas de ver la piqueada que ha metido? ¿Acabas de ver la piqueada que ha metido? ¿Hago challenge? ¿Eh? ¿Voy yo? Bueno, sí, mide ¿Otra? Ay, qué maldita Bueno, no tengo boost Sí, sí Yo no tengo nada Puede ser, puede ser Voy para atrás Lo learon Vale, voy yo aquí Voy yo, voy yo, voy yo Me quedo atrás, me quedo atrás No vaya a ser Vale, vale, pilla el boost, pilla el boost Tiene tiempo Ahí estamos Tengo 0, eh Quiero boost Bueno, vamos peor Estoy agarrando pastas Estoy bien, estoy bien, estoy bien Bien No puedo ¿Otra? No tengo nada Bueno, pero llegas Uy, Dios mío, me cago, me cago ¿Eh? ¿Tú ya? ¿Qué está Alejandro ahí? Oye, cómo controla el puto Alejandro, eh ¡Oh, qué regalo de Alejandro! ¡Qué buen paso de Alejandro! ¡Vamos! ¡Qué fácil! No, ya te digo yo Alejandro, si no ha llegado GC No, Alejandro, el mejor de todos, eh Alejandro, el mejor de todos ¡Qué fácil, bro! Alejandro, el mejor De todos ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Hemos ganado el mejor de cinco! Pues, chavales, hemos ganado ¡Vamos! ¡Bueno, a la primera, eh! ¡Bueno, a la primera! ¡Para nada! ¡Hemos perdido dos partidos! ¡Qué bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Se tienen los chetos, bro! ¡No viene el like, Erics! ¡No viene el like! ¡Vamos! ¡Vamos ahí!